hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y si como habéis leído en el título me he encontrado contra icepeeper vale por para los que no sepáis icepeeper pues es un youtuber un jugador que bueno es muy bueno brawl stars y pues es bastante famoso entre youtubers y tal vale entonces pues por aquí abajo se estaré dejando la partida y la verdad es que casi marco algún gol en alguna ocasión lo que pasa es que él jugaba yo jugaba con randoms y creo que él jugaba con otros jugadores pues más profesionales entonces pues bueno yo casi marco un gol qué pena que no lo haya marcado pero bueno lo estaréis viendo por aquí abajo y bueno no he perdido lógicamente pero la verdad es que está bastante igualado entonces después mientras vosotros veis esto también os quería explicar que mañana hay brawl stars por los que no se han enterado a las 7 de la tarde en hora española y pues la verdad es que van a ver dos nuevos brawlers y ahora cada día van a estar regalando algo en brawl stars pues por esto de navidad hoy han regalado una mala caja por el primer día el año pasado hicieron lo mismo y bueno a ver ya ver cómo se viene mañana la brawl tal que a ver qué interesante pues bueno a ver si si un brawl si cae algún brawler especial porque es que si no tío siempre legendarios míticos y yo digo es que no me tocan así no si ponen un especial pues pues mucho mejor la verdad supercel y bueno sólo era esto la el vídeo el vídeo este nada es un imprevisto porque es que acabo de jugar y pues la verdad es que he estado ahí nervioso ahí pero no ha ganado bueno pero bueno es esto lo que os quería decir simplemente lo de brawl tal que y lo de ice peeper que la verdad es que ha estado bien la verdad os dejo el link en la descripción de su canal por si os queréis pasar a mirarlo o algo y pues ya está nada más un vídeo corto porque es imprevisto y hasta mañana hay otro vídeo de bueno pues reaccionada la brawl talk y todo esto y nos vemos la próxima adiós